hola gente se venvenidos una vez más a un vídeo del canal del dojo de Sanji y pues como lo estarán notando es un vídeo muy temprano aquí en domingo son las 8 de la mañana un momento ya que estoy grabando esto y prácticamente me acabo de despertar y lo primero que veo es que salió alice de ocg cuando cheque mi teléfono porque me mandaban notificaciones y pues ahora vamos a hacer la reacción vamos a ver qué tal qué tal nos va ya estoy ahí estoy viendo hay una primera prohibida y vaya que se que le está copiando tcg vamos a ver ok vemos la limitación es una lista de licencias para el ocg para el mes de abril así que va a comenzar el 1 de abril qué a cara en un será una vez vamos a ver si si es ok si si es abril que vamos a verlo de otra fuente y aquí está sí que tenemos 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 la primera vamos a empezar para el mes de abril y tenemos la primera prohibida que es spray es igualito de que fue en el tcg t3 se va a prohibida en esos casos tan extraños de que una carta inmediatamente estar libre a la mandan a cero pues porque es demasiado poderosa es muy muy interesante ver que conami de los ejes tomar el mismo destino tomar el mismo camino que hizo el tcg de que el spray es una carta muy buena te permite estar conviando durante el turno al oponente te permite reír varias cosas sobre todo pues lo que es la misma todo diosón que allá estaba uno si no lo recuerdo y está muy curioso ver que ahora el spray va a tener que adaptarse si es que todavía tiene opciones de poder jugarse y es la única prohibida o sea no 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 le hubieron tanto como como fue aquí en el tcg simplemente fueron la raíz del problema y fue por los spray elves vemos ahora uuuh uuuuh muchas limitadas tenemos blaster que regresan deje en durante varios vídeos les he comentado el siguiente estructura de 걸로 d a ser de los dragones que va a salir más o menos a las mismas fechas que el que el estructurante ya atrás así que creo que van a estar soltando los dragon ruler también una buena forma de estar los de estar los y promocionados con los mismos rulers para que vayan consiguiendo los regresa el bulbo bueno pues ya no está el cristal halk y fibra que así que pues no está mal mudora pasa de 3 a 1 como pasó en el tcg que el de 3 a 1 nube león elión de 3 a 1 mis dedos a 1 meryl de 3 a 1 de viste los pistas es alguno mismo ni mal dronica y es kinder ok tomen en cuenta que pues el brand ha tenido muchos ha sido un buen deck durante estos años y aparte que los pistas habían sido un soporte muy bueno pero yo no considerar que sea que los hayan mandado tan rápido de 3 a 1 pues porque el son son música se invocan especialmente de cierta manera gratis pero pero solamente cuando el metro se basa en la oscuridad y si estás pegando al al tirlo mejor deja el bíceps no no comprando porque lo están mandando están mandando a uno de los tir y ya habría que tenía que acabar con el metro pero pues ya con las previsiones que tenían ya eran más que suficiente pero pues bueno tomando en cuenta de que el metro de los eje también todavía estaba creando a meta ellos por los cambios que está bien que se manden a uno pero del viste el no entiendo por qué el esquina del esquina ya cuando me travesse de puesta de que siguen haciendo una carta muy poderosa y voy a que también me consta de que esa cosa carta es demasiado poderosa para el paréntesis e incluso porque el hecho de que no pasa que perfecto si conocieron mucho los vuelos bueno la lista de la carta limitadas semi limitadas vamos a ver un baño tenemos al sin fer y dragón que va subiendo pero ya con el rato ya no salió bien lo mismo tenemos salamanro y casel con la amiga mandala 2 aquí también saryuja basa de 12 está bien o le mayos de 12 con la media o sea que es más conservador la va a soltar de poquito a poquito no como aquí en 3 que la mandó a 3 de a golpe black queen steam the cloak de 1 a 2 esa también tiene que estar saliendo de la lista donde el rango de 1 a 2 bueno pues que allá con los usados con un coloso 1 está bien nadie observa ya va subiendo el motor dogmática pues allá es un problema aquí no lo fue es para el book of judgment también fácil pues por no hay eso nada y el ronick fontein de 1 a 2 o el campo bien y caso que se van liberadas galatea de 1 a 3 el orcos está totalmente libre ya swap frog kagari 2 a 3 y atacar 2 a 3 y cursado 2 a 3 bueno gente a grandes rasgos la lista pues acabó con lo que es el sprite ya con este golpe debería también haber acabado con el tir lament la sorpresa pues que ya regresó blaster ahora vamos a ver qué pasa con los demás dragon roller cuál será su destino en miras de que se enuncie el structure de los dragones para el siguiente para el siguiente año o para finales de este la salida del bulbo es muy buena y que para mí también una sorpresa interesante es la limitación de los de los vistos como te digo no no le veo tanto tanto sentido a que si el beta se basaba en el tir lamentar lo que viene no va a ser tanto de los hilos y oscuridad para que limitarlos a menos de que pues igual si tú me puedes coraje en la caja de comentarios por qué es tan fuerte o por qué la necesidad de estarlo limitando y bueno gente como terminamos un vídeo más del de los años espero que te haya gustado esta reacción dominguer activo estoy con las lagañas en los ojos porque me acabo de levantar literalmente déjame por tus comentarios en la caja para que puedas enriquecer este vídeo recuerda que pueden puedes apoyarme dejando tu like en este vídeo comentando suscribiéndote y activando la campanita notificaciones se te mando te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica es el campeón y el doy es ahí es mucho mejor hasta luego